Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy queremos compartir con ustedes una nueva entrevista mano a mano, en esta ocasión con el rematador, empresario, amigo Gerardo Zambrano, a quien visitamos por primera vez en este 2020, luego de haber cumplido con algunas entrevistas y visitas aquí a este formidable escritorio ubicado en la zona de Carrasco, un lugar privilegiado por la tranquilidad, etc. Y bueno, con Gerardo a mí me parece que de Piquet vamos a tener que hablar de la actualidad del negocio ganadero, sobre todo sobre la base de los acontecimientos ocurridos en China recientemente, donde ha bajado el precio de la carne, donde la demanda está complicada, donde el respeto a algunos negocios ya confirmados parece que está en duda. Bienvenido nuevamente a Charrúa TV, Gerardo, y bueno, el puntapié inicial está dado con la primera consulta. Bueno, un gusto estar contigo y con este gran equipo familiar. Y bueno, yo creo que lo importante, y entrando ya directamente en un tema, es que el análisis de China sin ninguna duda fue una distorsión. En su principio fue, diríamos, algo muy bueno en cuanto a la repercusión que tuvo en los valores de la hacienda, básicamente en el último semestre el año pasado. Lamentablemente esa burbuja, por determinadas circunstancias, se pincha y bueno, y nos crea cierta incertidumbre en el momento actual de ver cuál va a ser más allá de los reclamos y de las renegociaciones, y un poco cuál va a ser un poco el futuro, porque ahora justo estamos entrando en el fin de año chino. Y bueno, y ahí se paraliza absolutamente toda la parte comercial, inclusive China es tan grande que la gente va a sus lugares de orígenes, entonces, o sea que la paralización en China a fin de año es como en cualquier parte del mundo, país del mundo, acrecentado por las distancias. De cualquier modo era bastante previsible que esa burbuja no se extendiera tanto en el tiempo. Sí, sí, claro. O si uno mira, a ver, valores concretos de lo que Uruguay tenía referente a la región y al mundo, evidentemente eran valores distorsionados. Ahora, la necesidad de China como burbuja, diríamos, de mercado, evidentemente yo creo que va a seguir estando en cuanto a la demanda que va a requerir, el consumo, al permanente crecimiento de su población de niveles, diríamos, sociales, medios que consumen más que la apuesta que tiene China a un crecimiento económico basado en el consumo interno, más que en el tema de las exportaciones, todo ese combo va a estar. O sea, y realmente la burbuja yo creo que también fue provocada en lo personal, en nuestro caso, porque la dependencia de China pasó a ser una dependencia en la carne, pasó a ser una dependencia, en otro producto también, pero hablando de la carne, pasó a ser una dependencia muy importante. Cerca del 70% de las exportaciones fueron para allá. Hoy Uruguay no está cumpliendo con la cuota Hilton por la deviación que tuvo, diríamos, de esas cosas. Hoy cumple más Argentina la cuota Hilton que nosotros. O sea, quiere decir que China era tentador por un montón de motivos, por precio, también por circunstancias de que lo que estaba absorbiendo, por decirlo de alguna manera, era todo lo que tiene una red y no solo determinados cortes. Y bueno, y eso provocó la dependencia. Y las dependencias, cuando se complican, como en este caso, repercuten más rápidamente y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Cierta incertidumbre, pero con la convicción de que las necesidades y los requerimientos de China en cuanto a proteína animal va a seguir estando y muy firme. Una disminución de mil dólares de lo que se pagaba por la tonelada en los últimos negocios del año pasado a lo que se está ofreciendo ahora es mucha plata. Sí, la verdad que sí. O sea, la baja es, como la suba fue muy grande, la baja lo está haciendo. Ahora, yo diría que para mí no hay que apresurarse a tomar decisiones o opiniones con respecto a una realidad que ninguno la sabe, porque la verdad es que no la sabemos. O sea, está terminando el año chino, va a arrancar. Yo diría que hasta mitad de febrero en adelante no vamos a ver cuál es la realidad. Hay un trabajo que hizo INAC en su visita a China en la cual prevé, diríamos, que los valores después de la apertura de fin de año, los valores van a ser inclusive, creo que entendí eso, van a ser mejores a los que hoy están proponiendo. Que también sería lógico cuando las cosas se pinchan, como en este caso, bueno, vos tratás de comprar lo que está haciendo inclusive la industria. La industria a nivel local está proponiendo valores, por decir algo, 3.50 anuillos o 3.30 a la vaca, donde los productores no están dispuestos a vender por ahora, porque ha llovido, porque la gente que tenía que vender vendió antes de fin de año, pues no es época de venta. Entonces, hoy vemos que quizás hoy los negocios que están haciendo se están haciendo a 15 o 20 centavos más de lo que propone, un 3.70 el novillo, un 3.50 la vaca, por poner precios de referencia también con cierta incertidumbre, porque hay plantas que no pasan precio, hay plantas que no están dispuestos a comprar y a validar estos precios que quiere el productor y están queriendo insistir con un 3.30, 3.50. O sea que, en definitiva, hoy hay un signo de interrogación con respecto a lo que son los valores de China frente a las futuras compras y en el mercado local frente a la respuesta que hay de los productores. Lo que pase en estas próximas semanas seguramente será lo que marque el tono de la cadena de la carne en materia de valores durante el 2020. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que por lo menos va a haber una adecuación, un equilibrio y van a haber precios de referencia, que hoy la verdad que no hay. Hoy seguimos tratando de ver con lo viejo cómo se termina de renegociar, que evidentemente es un problema y no menor para la industria frigorífica y para los que están, diríamos, dentro de la comercialización de la carne a China. Y bueno, evidentemente, después que pase esto, que va a pasar, te vuelvo a repetir, yo soy optimista en cuanto a que la necesidad va a seguir existiendo, China va a seguir comprando y los precios van a estar de acorde a lo que el mercado indique. Más allá de un verano bastante crudo en materia de calores, en algunas zonas ha llovido y eso ha facilitado a que el ganadero tenga otra visión del negocio y está reteniendo para ver qué pasa en las próximas semanas. Sí, sí, sin duda. O sea, a ver, yo creo que en el norte ha llovido bien, en el sur no. Básicamente el que tenía que vender, los valores fueron tan buenos en el fin del 2019 que no hay ganado gordo que cuando estuviera gordo la gente no lo vendiera en distintas etapas. O sea que, en definitiva, yo te diría que lo que estaba gordo se vendió, lo que está ahora es en proceso de engorde y el que tiene las posibilidades hasta que no haya un equilibrio en el mercado no lo va a vender. Inclusive como que no hay contratos, normalmente ya había en esta época para la cuota 481, contratos de unión de productores con respecto a la industria frigorífica. Está todo, te diría que, con un signo de interrogación en espera, pero todos con la convicción y la industria también de que el mercado se va a armar porque las necesidades van a seguir estando y Uruguay, en términos generales, no tiene una oferta muy importante de Hacienda como para, diríamos, castigar el mercado. O sea que va a seguir un mercado equilibrado y para mí con buenos precios que veremos cuáles son. Para redondear este primer segmento, hoy me gustaría seguir hablando de ganadería y, bueno, la venta de ganado en pie sigue siendo un poco la balanza, el equilibrio del mercado. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Futuro, en una nota que le hicimos hace unos días, entiende que hay que seguir no solo manteniendo la exportación de ganado en pie, sino consolidarla mucho más aún. ¿Qué opinión tienes tú como empresario de la cadena de ganado? A ver, yo siempre sostuve que la exportación de ganado en pie dentro de un libre mercado, como quieren los países desarrollados, realmente es imprescindible. Punto número uno. En algún momento, que hablaban de 3 millones de terneros y uno veía que la faena son 2.400.000 reses, o sea que podía haber un sobrestock difícil de ejerir internamente. O sea, yo veía que en algún momento los famosos 3 millones de terneros, que era el objetivo, podían ser no una solución, sino un problema. Con la exportación de ganado en pie abierta claramente, no como hubo algunas aperturas circunstanciales, porque no era una apertura total en algún momento de los gobiernos pasados. Con una apertura total, yo creo que es el estímulo que precisa el criador para que el porcentaje de preñez sea mayor y poder lograr los 3 millones de terneros o más que Uruguay debería lograr. Se estima que la próxima aparición se ronde en 3 millones de terneros, justamente. Yo lo que te digo es que Uruguay tiene una capacidad fantástica de crecer a nivel ganadero y que el primer elabón productivo para crecer en ganadería es tener más cantidad de terneros. Pero para tener más cantidad de terneros, el valor tiene que ser lo suficientemente estimulante para que el criador, de alguna manera, haga, como está haciendo ahora, cualquier usando herramientas fuera de un campo natural para poder preñar las vacas. O sea que, en definitiva, la exportación de ganado en pie, por suerte, tanto el presidente, en una entrevista que le hicieron al presidente electo, como ayer tuvimos con el ministro en un solo Uruguay, en Durazno, hablando justamente también de varios temas, inclusive uno de esos, ellos están, y después escuché también al subsecretario en un reportaje por radio, o sea que estar totalmente de acuerdo con el tema de la exportación de ganado en pie, apoyarle, como tú bien decías. Yo creo que tiene que ser un elemento de estímulo para el aumento de la ganadería. Por supuesto que si de los terneros, como pasó el año pasado, de los terneros, habiendo un mercado de exportación abierto, no se va ni un ternero, y la industria lo procesa, mucho mejor. Pero para eso el mercado tiene que convalidar un valor que sea equiparante y equitativo y que los terneros, en lugar de irse, se queden acá para después su posterior faena y el valor agregado que la industria le da. Bueno, redondemos por aquí entonces. Vamos a una pausa inmediatamente, después volvemos, para hablar de otros temas del agro nacional con Gerardo Zambrano, el presidente de Zambrano y compañía. Ya volvemos. Gracias.